David, tú te has dado cuenta que me monté en tu carro y no tengo ni la menor idea de a dónde me llevas. Hoy es noche de saldar cuentas y necesito un acómplice. Ella se fue con un niño pijo, tenía un forfiesto a blanco y un jersey amarillo. Por el parque les dejo pasar, cuando se besan lo paso a sacar, voy a vengarme de ser. Yo sé, voy a llenarle el cuello de huevos pica pica. Sufre amor, devuélveme a mi chica, o te retorce a hacer de huevos pica pica. Sufre amor, devuélveme a mi chica, o te retorce a hacer de huevos pica pica. Sufre amor, devuélveme a mi chica, o te retorce a hacer de huevos pica. Sufre amor, devuélveme a mi chica, o te retorce a hacer de huevos pica. Sufre amor, devuélveme a mi chica, o te retorce a hacer de huevos pica. Lo siento, no me lo siento, no me vas a morir. Tú me quitaste lo que más querías, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé. O te reto será, siempre polvos pica-pica Sufre, mamón, te vuelve a mi chica O te reto será, siempre polvos pica-pica Sufre, mamón, te vuelve a mi chica O te reto será, siempre polvos pica-pica Sufre, mamón, te vuelve a mi chica O te reto será, siempre polvos pica-pica